Entre flores, pandanguillos y alegrías Y vieron cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España, por favor En las tardes soleares de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y el saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de Hidalgo Español La pelada con su doble espirra ya Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España, por favor España, por favor Por eso se oye este refrán Y viva España, por favor Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España, por favor España, por favor España, por favor Y viva España 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 Y viva España